Eh, lunes Money World El mundo quiere dinero Money World Soy de arregla tu dinero Money World Si me quiero educar Eh, dormir en algún lugar Un lugar pa' trabajar Eh, y si no hay pa' emigrar Todo money, money, todo el dinero Solo un par de gente se lleva el botín entero Money, money, pasa verdadero Si tienes la verde siempre llegará primero Pero llegaremos antes o después Solo a lo suyo, que Dios to' la ve Que por más que tarde lo veré caer Somos malos buenos y tenemos fe del dinero Ya lo veré No vendo mi alma lo lograré Seré el más grande no olvidaré De donde vengo ni como fue Money World El mundo quiere dinero Money World Se arregla con dinero Con dinero Money World Yo digo las cosas como son No quiero ninguna, ninguna aceptación Tampoco vengo a pedir perdón Porque mis sentimientos se volvieron la canción No me vale mucho como tú me ves No me vale mucho como tú me ves Sabes tú me llegas solo a los pies Para mí ser grande es un interés Ser un buen humano para mí es un deber El dinero ya lo veré No vendo mi alma lo lograré Seré el más grande no olvidaré Seré el más grande no olvidaré De donde vengo ni como fue Money World Yeah El mundo será el dinero Money World Se arregla con dinero Money World De corazón De corazón La plata no te hace ser feliz De corazón De corazón De corazón La plata no te hace ser feliz Money World El mundo será el dinero Yeah, 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 yeah Money World Money World Money World Money World Money World Se arregla con dinero Money World Lunes Money World Rádico A todos los palomos Dicen que tienen millos Pero no tienen nada Tengo mucho prada valenciado Lo que tú quieras ver Palomo Alerta Porque tengo los millones Porque tengo los millones Porque tengo los millones Porque tengo los millónes Porque tengo los millónes Porque tengo los millónes Che 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 Y nada no me hace feliz, pero a ti falta yo juego con mi lamo y si mire en tu lavanja Que hago un céntrico como el pana arca, que estoy regao' porque la meta está muy alta Vamo' a volar, a volar, a volar, vamos a volar, a volar, vamos a volar, a volar, vamos a volar, a volar Tú no estás pegado donde tú no cascarás Vamo' a volar, que no somos de la tierra, llegó la línea en general fatal de tu guerra Y si estás pegado, siempre es el que más brigá, si no lo has luchado aquí mismo te entiendes Que es como un bicho prado, te lo mando malabao, como ahora día va a brillar en un lado Que no soy un millón, eso es lo que me ha mandado, soy un millón villini Porque tengo los millónes, chones, 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 chones Porque tengo los millónes, chones, 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 chones Porque tengo los millónes, tengo los millónes, tengo los millónes, tengo los millónes Porque tengo los millónes, tengo los millónes, tengo los millónes, tengo los millónes Porque tengo los millónes, che 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 Por que tengo los menches jejejeje– Me loto en la mano a mi tarima Con knowche y ropa fina Con Be Be de Argentina Esta montura Me llevé mi dinero ад porque estoy bien pegado Cru chawo pon montones a algo que me acostumbrao Yo como un�를 pof.in o tú no tan enmaestrao chę tu paloma y yo con chica todo lado Ando con chicas nivel bing fifi El pobre de Dray Cal her coge kiki ί en world talks con mi chicha ry ry Pregunto si sigo Me dicen sí, sí Y me dicen sí, sí, obvio con tus amigas yo le entro en bici Aunque yo estoy bici, esta vaina está bastante easy Hablan plata pero las uñas da Porque de millos no saben nada Porque tengo los millones, millones, millones Porque tengo los millones, millones, millones Porque tengo los millones, tengo los millones Tengo los millones, tengo los millones Alicoturo, alicoturo Alicoturo, alicoturo ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!